Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre El cementerio de la Recoleta Es uno de los más importantes del mundo Es también de alguna manera Un espejo de lo que la Argentina fue Y de lo que la Argentina es hoy Porque sufrió todas las curvas De progreso y de atraso De la propia Argentina Eduardo Lázari Es desde hace varias décadas El guía oficial Del cementerio de Recoleta Un lugar a donde se traían tumbas Desde París Bóvedas de París Había esculturas Mármoles Mármoles Vitró Etcétera Y que reflejaba La envidia y el prestigio De las familias Argentinas Hay mucho para hablar Y también muchos mitos Alrededor del cementerio Que está justamente Al lado de una zona De diversión Yo no sabía Vos sos guía del cementerio De la Recoleta Sí, sí, sí Una casualidad Que hace muchos años Buscando la forma De contar la historia De una manera diferente A la habitual Buscaba Cómo contar la historia De los presidentes Constitucionales argentinos Y me llevó Un funeral Al cementerio Llegué temprano Y empecé a recorrer Y empecé a encontrar A todos los presidentes allí Entonces De ahí surgió la idea De hacer una visita guiada Y bueno Desde hace ya Casi 20 años Los domingos Vamos habitualmente Por el cementerio ¿Todos los domingos? Todos los domingos ¿A qué hora? 4 de la tarde en punto A las 4 de la tarde Así es ¿Estuviste de noche Alguna vez En el cementerio? Hemos estado Al atardecer noche Hace muchos años Que venimos trabajando La idea De poder hacer algo Durante la noche Es que es muy interesante Yo hace muchos años En un programa Que hacíamos Que fue anterior A día de Hace mil años O sea Prehistoria total Que se llamaba Viaja al fin de la noche Una vez hicimos un exterior En la chacarita De noche Y es O sea Yo estaba caminando solo Improvisando Hablando Mientras caminaba Es muy interesante Porque Por un lado Es muy tranquilo Y no hay nadie ¿No? Así es Y por otro lado Hablas de tus propias muertes En algún lugar también O pensás en eso Bueno Ese es un ejercicio Muy importante Porque uno Al hacer una rutina Vas perdiendo De alguna manera Esa idea De que estás caminando En un cementerio ¿No? Claro No te tenés que ejercitarte Claro Para mantener el respeto Porque de pronto Uno hace un comentario Ahí está Esa es la Recoleta Esa es la Recoleta ¿Qué es esa obra Que está ahí abajo? Esa es la tumba De Rufino de Lizaldi Una obra de Riganelli Ah, mirá Rufino de Lizaldi Es el Ministro de Relaciones Exteriores Durante la Guerra del Paraguay Ajá ¿No? Y esa es una escultura Muy muy impresionante Como muchas de las esculturas Que hay en el cementerio Que Se fue constituyendo En una de las Muestras de escultura Universal Más importantes De fines del siglo XIX En el mundo Mirá Es una cosa muy sorprendente Hay escultores italianos Franceses Bueno, claro Tiene que ver con la Argentina De la época también Exactamente Una Argentina mucho más próspera Exactamente Y sucedía también Que trajeran partes De las tumbas de afuera Sí, sí, sí Hay decenas No me animo a decir Centenares Que fueron traídas Desde Francia Desde Francia La tumba de los Paz El dueño de la prensa Ajá Esa fue traída Pero los Gainsa Paz Que después fueron Gainsa Paz Exactamente Después la tumba Del presidente Avellaneda Toda hecha en Francia Incluso con una peculiaridad Que es que hay muchos escultores Que hicieron obras Para la Recoleta Encargadas Y que nunca conocieron Buenos Aires Claro Las mandaban directamente Las mandaban directamente Sí, sí Y ahí incluso Obras de Lola Mora De Perlotti De los grandes argentinos ¿No? Correa Morales Así que ahí es donde Empezás a encontrar En el cementerio Múltiples miradas Porque podés Ir a hacer un recorrido Escultórico Un recorrido arquitectónico Claro Un recorrido por las puertas Las puertas son Fundiciones extraordinarias Hay una hecha por Mario Palanti El autor del Palacio Barolo Y esa fue traída Desde Milán Y es un Un San Jorge Luchando contra un dragón En la tumba de los espinetos Ajá ¿Está abierto el cementerio? Quiero decir ¿Está activo? El cementerio sigue funcionando Sigue funcionando Hago la aclaración De que No es un museo Claro A un lado Por el duelo Que van a hacer Las personas Que van a visitar A sus deudos Pero a su vez Porque se sigue sepultando Porque en el imaginario Digamos Es como monumento histórico Digamos Ya nadie más se muere ahí Pero no No, no, no Se sigue utilizando Hoy día estaremos En un número De 10 a 15 Sepulturas mensuales Ajá Que es muy poco Son pocas Teniendo en cuenta Que en la Chacarita Superamos las 100 por día Claro Entonces en esa comparación Casi es un museo Pero no lo es Es cara La Recoleta Una tumba en la Recoleta Me imagino Sí, sí, sí Hay algunas bóvedas Que incluso hubo ofertas Que superaron Cifras millonarias En dólares Mirá Porque hay Obras de arte Incluso Solo por los materiales Que se han usado En mármol Granito Bronce Hay incluso En la tumba De los Lelois Unas bolas macizas De Rodolfo ¿Federico Lelois está ahí? Luis Federico Lelois está allí Bueno, premio Nobel Premio Nobel Sí, sí Que nos permite explicar En la tumba más suntuosa Del cementerio Que está allí Un hombre que hizo Voto de pobreza Bueno, mirá que es curioso Porque vos te acordás Que era famosa La foto de la silla De la silla con el alambre Que la silla de Lelois Era muy endeble Muy pobre Es un caso Además la de un artista Que era de un científico La de un científico Sí, sí Hay una anécdota Muy interesante Porque él Era un aristócrata Él nace en París En un verano Que su familia Se ha ido de vacaciones A Francia Y jugando al golf En Mar del Plata Estaban cansados Los muchachos Como decía él De comer langostinos Con mayonesa Y le pide al mozo Que le traiga Una serie de salsas Mezcla ketchup Con salsa golf Con mayonesa Y hace salsa golf Y nace la salsa golf ¿Eso fue Lelois? Eso fue Lelois Que en Francia Se llama salsa Lelois Ah, no sabía Mirá que increíble Muy interesante eso Y él se casa Y en su casamiento Deciden con su esposa Directamente hacer voto de pobreza Es vivir Él era católico Él era católico Una cosa muy curiosa Además como científico Católico Y entonces de ahí Su austeridad Que no tenía que ver Con sus bienes Sino con su modo de vida Lo que me hiciste acordar ahora De Lelois Lelois vivía cerca del botánico Y en el edificio donde estaba Vivía en el mismo edificio Alguien Porque en él Se había tenido que ir del país En la noche de los bastones largos Esto solo pasa en Argentina Que victimario y víctima Sí Van a vivir en el mismo lugar Una cosa muy curiosa Y ahí bueno Y es una de las tumbas ¿Es la tumba más suntuosa? Más suntuosa Es impresionante Con una columnata Que culmina en una cúpula De, digamos, de material Pero cubierta en bronce Y con un mosaico veneciano De tecelas doradas a la hoja Es decir, que se ve un dorado Que es oro ¿No? Cosas muy, muy peculiares A veces uno sentía Que exageraba Cuando decía que La Recoleta Era un cementerio monumental Que estaba a la altura De los grandes cementerios Del mundo Y en una ocasión Me tocó guiar A una autoridad Ahí la tenés vista Desde arriba Desde arriba, sí, sí Bueno, esta es la otra Particularidad de La Recoleta En el medio de un sector Espléndido De diversión De vida Y demás Y bueno Una autoridad Municipal de París Recorrió La Recoleta Y dijo Mire, quiero decirle algo Que no creí Que nunca iba a decir Esto es más suntuoso Que Perlallese Mirá vos ¿No? Y después cuando yo tuve La oportunidad ¿Te dan cuando entras A Recoleta Un mapa de La Recoleta? No No, pues me hiciste acordar En Perlallese te dan Sí, claro, claro En La Recoleta La Asociación de Amigos Del Cementerio Vende un mapa Que se utiliza en principio Para las restauraciones El obtenido Y lo que hay ahora Es una aplicación Gratuita Donde vos te bajas Una aplicación Tienes ahí Un mapita De La Recoleta El mapa Y tenés 60 historias Que yo tuve el honor De diseñar Y que te permiten Recorrer el cementerio Desde lo tenebroso Lo romántico Lo histórico Las mujeres Y con las curiosidades De este lugar Que es verdaderamente notable Vos nos ayudaste Con fotografías De alguna de esas historias Que quería que Algunas de ellas me cuentes Porque está la historia Esta de la mujer Que se había pasado Vario tiempo En la tumba De la hija De la hija Luz María García Belloso Es la niña Que es la hija De Enrique García Belloso Uno de los cofundadores De la Casa del Teatro Un cineasta Fue el que filmó El primer largometraje argentino Esos argentinos Vos Un lecho de rosas Este es un monumento Traído de Milán Un lecho de rosas De margaritas Y de hortensias La rosa hablaba De la belleza De la joven Tenía 15 años Cuando muere La margarita ¿De qué muere la hija? Una enfermedad fulminante Leucemia Se supone En tiempos En los cuales No había recursos 1924 Las margaritas Hablan de la juventud Y la hortensia De la soltería ¿No? Así que Y lo que llama la atención Aquí lo podemos ver Ese pequeño balconcito Con la reja Para la madre Era la hija única Para la madre Fue un golpe tan duro Que una vez Que el padre Logra Que se construya Este mausoleo Que en el costado Tiene decenas De poemas Escritos en bronce Que le dedicaron Poetas amigos De la familia Poetas de la época De la época Y la madre Dormía en este lugar No se sabe exactamente Mucho tiempo En todo lo que tiene que ver Con la muerte Con lo fúnebre Antiguamente había Mucho secretismo Porque hoy Nos hemos acostumbrado ¿No? Yo siempre Cuando veo Las películas Que ven mis hijas Y veo las películas Con las que nos asustábamos Nosotros Hace 50 años Llama la atención Esta mujer Durmió ahí Junto a su hija muerta Durante muchas novedades Noches Algunos hablan de meses Otros hablan de años Obtuvo un permiso especial Porque la bóveda Es una propiedad ¿No? Claro Vos podés estar ahí Estar ahí Después se hicieron Algunas reglamentaciones Que dificultan eso Pero esta mujer No pudo superar Durante esos años Bueno Hablábamos de Perlaché En la tumba de Morrison Hay gente que duerme ahí Sí, claro Y hay un policía De guardia constante Por el tema De que no la vandalicen Claro, ahora Porque hay gente que se droga ahí Y que toma alcohol ahí también Sí, bueno Ahí en Perlaché Está la tumba de Oscar Wilde Sí, bueno Que le han puesto vidrios ya Y es muy impresionante ver Porque todos los días Viene personal del cementerio A limpiar los besos Que dejan Las admiradoras de Oscar Wilde ¿No? Así que es muy muy interesante Todo lo que Las historias que vienen ¿Y cómo es la historia De ese matrimonio Que se llevaba mal Y las estatuas son Esa es una historia fascinante Yo siempre digo Que en la Argentina Con contar lo que ocurrió Es suficiente Para no andar inventado Indohistoria ¿No? Es algo muy lógico Bueno Salvador María del Carril Un hombre fundamental De nuestra historia Aquí los tenemos Es decir Fue gobernador constitucional De San Juan El primer gobernador Constitucional del país Ministro de Bernardino Rivadavia Uno de los hombres Que participó del complot Que acabó con la vida De Dorrego Luego va a estar exiliado En el exilio en Uruguay Conoce a Tiburcia Domínguez Que va a ser su esposa Van a tener Era uruguaya ella Ella era uruguaya Más de 10 hijos Se casan en Mercedes En Uruguay Luego Bueno Va a ser de los unitarios Que acuerda con Urquiza Que si los federales Dejan de ser caudillos Los unitarios Dejan de ser unitarios Es constituyente Es el primer vicepresidente De la república Lo acompaña Urquiza Y luego es integrante De la primera corte suprema De justicia Y llega a ser presidente En el 62 Ya instalados en Buenos Aires Luego de los años De exilio Y los años De guerra civil Parece que Doña Tiburcia Empezó a gastar de más Y Salvador del Carril A gastar de más A gastar de más En esos tiempos La administración Le reventó la tarjeta Le reventó la tarjeta Y entonces Él publica En los diarios De Buenos Aires Una sencilla esquela Que decía Yo Salvador del Carril Aviso a los acreedores De mi esposa Que desde hoy No pagaré más sus cuentas Ah, miércoles Hoy uno llama al banco Lo hace más sencillo La cuestión es que La mujer le contesta Con una carta Violentísima y soez Pero rarísima Una polémica pública En esa época Claro, claro En realidad parece que Se había descontrolado Doña Tiburcia Claro, claro Y en esa carta Termina maldiciéndolo Diciendo Estas son las últimas palabras Que le dirigiría a usted Mientras viva ¿En qué diario Te acordaste En qué diario publica La prensa Todavía no existía No, no existía la prensa No, no, no En el Nacional Y creo que el Tribuno Pero en el Nacional seguro La cuestión es que En ese momento Y no se hablan más No se hablan más Viven en la misma casa ¿Durante? 21 años Wow Era El intento de todos los porteños Era lograr hacerlos pisar el palito Y que hablaran Y no lo lograba ¿Dónde vivían? Vivían en Alcina 1150 Donde hoy está Una sede de la Secretaría de Cultura Que era una Era la oficina de la compañía de gas Un edificio muy bonito Bueno, antes había una casona Bueno, él muere en 1883 Las mentas dicen que ella no participa del funeral en la Recoleta Pero manda hacer un monumento soberbio con un gran baldaquino Hecho por un genovés que sí se instala en Buenos Aires Camilo Romairone Y cuando muere ella 15 años después del marido Viene de alguna manera el escándalo Este matrimonio son los abuelos De la primera esposa de Neruda Adela del Carril Es decir, una familia que sigue hasta hoy entroncada Allí Y cuando ella muere El testamento dice Deseo que el monumento que me recuerde Lo haga otro escultor Por eso lo buscan de apuro a José Arduino Y deseo que el monumento muestre lo que fue nuestra vida en común El cómodamente sentado O sea, ella no especifica que tiene que estar de espaldas Dice que muestra Que muestra que fuera de espaldas O sea, que esto es decisión del escultor No, no, no Porque la escultura de él ya estaba hecha Cómodamente sentado Mirando ¿Y quién dispone la de ella? Bueno, ella dice Que quede en claro lo que fue nuestra vida en común Mirando al mundo Cada uno hacia un lado Ah, ok, ok Da ese dato Él cómodamente sentado y protegido por el techo Y yo incómoda y sin protección Y así es que hace 110 años Los dos monumentos se dan la espalda Eso sí Lo que pidió es que los sepultaran juntos O sea, que la paz eterna nos alcance juntos o no Pero de esta manera Así que es una de las más divertidas, te diría Y bueno, yo además con un personaje histórico Sí, importante Relevante, claro Claro, claro Fue todo un escándalo Está en la tumba de Eva también, ¿no? La tumba de Evita, sí Que vos sabes, Jorge Siempre uno hace algo contrafáctico Que es preguntarse Evita hubiera querido estar en La Recoleta Ah Y ahí la mitad te dice Seguramente porque hubiera sido una buena muestra de provocación Y están los que te dicen de ninguna manera Bueno, en algún momento Eva vivió en lo que es ahora el Museo de Arte Decorativo, ¿no? Bueno, que era otro edificio, pero que era pleno Barrio Norte En Barrio Norte, donde estaba la Biblioteca Nacional Ah, perdón, donde estaba la Biblioteca Nacional En Austria era... Claro, la Casa Usué, ella vivió y murió allí Bueno, ella murió allí, sí O sea que no tendría tantos problemas con Barrio Norte No tendría, indudablemente, indudablemente Y, bueno, después del periplo espantoso de su cadáver ¿No? Después de lo supuestren, una cosa increíble La familia que poseía por herencia esa tumba en La Recoleta Decidió sepultarla allí Ahí está Evita sepultada con sus hermanos, con su madre Ah, está toda la familia Duarte Allí, donde está ella Una placa de acero cubre el ataúd Y una placa de mármol negro que solo dice Evita Y, sin duda, es la tumba más visitada Sí, bueno, lo vemos ahí Es muy, muy impresionante Esto no es solo en los aniversarios Cotidianamente, cotidianamente El Cementerio de La Recoleta es hoy uno de los lugares más visitados de la Argentina Superan, son miles los turistas que cada día entran al cementerio Primero atraídos por la figura de Evita Que, digamos, a partir de la ópera, a partir de Madonna Pero además es una figura legendaria Y después eso ha permitido que toda la gente vaya conociendo el cementerio Es decir, ya no van solo allí Y, bueno, pasan cosas muy curiosas Yo un día expliqué que cuando Evita en el 76 Fue sepultada aquí, agosto del 76 Era el 76 Claro, porque ella estaba en Olivos Durante la dictadura, qué curioso Porque Videla decidió no utilizar la residencia de Olivos Mientras estuvieran Perón y Evita allí Que los habían llevado en el 74 ¿Las tumbas de Perón y Evita estaban en Olivos? Claro, se hizo una capilla donde... La vorágine de los hechos en la Argentina hace que uno se olvide El ataúd de Perón estaba exhibido y al lado estaba exhibido el cadáver de Evita Había que ir a la avenida del Libertador al 400 a comprar una entrada y se podía visitar 75 y 76 Y cuando se produce el golpe de estado Ahí Videla dice yo no voy a vivir a Olivos hasta que ahí le devuelven el cadáver de Perón a la familia de Perón Va a la Chacarita Claro, va a la Chacarita Que es donde fue profanado Y el cadáver de Evita en agosto va aquí Cuando la traen, cinco familias decidieron vaciar sus mausoleos para no compartir el cementerio con Evita Ah, ese es un caso de gorilismo extremo Pero hace poco tiempo yo comentaba esto y una señora adoptó una pose muy solemne Miró así y dijo, bien que hicieron Es decir, es notable Increíble, ¿no? Evita murió hace 67 años Sí, bueno, pero acá todavía discutimos rosas Claro, claro, claro Somos una gente muy extraña Hay un historiador inglés, muy amigo, que siempre me dice que le fascina la forma de abordar la historia de los argentinos Porque él sospecha que todos los argentinos están acechando a Lavalle para comentarle que si lo fusila Dorrego va a ser un problema Sí, tal cual, tal cual ¿Qué nos pasará con este tema de los cadáveres? Me hiciste acordar ahora con lo de Eva Bueno, las historias de los cadáveres Bueno, con el de Perón El de Perón, el de Lavalle El de Lavalle, claro O sea, uno empieza ya en los primeros tiempos Lavalle, La Prida, ¿no? El caso de La Prida es muy interesante con ese gran poema de Borges De Borges, claro Conjetural Cuando él muere en una batalla de la guerra civil en Mendoza Y atan su cadáver al caballo Y al caballo le pegan para que los buitres vean aliviado su trabajo por las piedras Y La Prida no tiene tumba Después, con la historia de Marco de Avellaneda Él muere degollado en la guerra civil en 1841 La pica la clavan delante de la casa del cabildo de Tucumán Y ahí pusieron su cabeza, ¿no? Y una noche la cabeza desapareció Y nunca más nadie supo nada Hasta que una mujer que había estado en la casa de la independencia el día de la jura El 9 de julio del 16, muere en 1874 Y encuentran en la casa de la mujer la cabeza Levantan la almohada Y esta mujer había dormido 31 años Es decir, esas cosas que son insólitas No, bueno, me acordaba también de una profanación menor al lado de estas La de la tumba de Belgrano en Santo Domingo Cuando le roban los dientes Sí, sí, sí Richeri y Joaquín B. González Que fue... Sí, sí, forma parte de una fascinación especial Rosas es el hombre que inicia el uso político de los funerales Eso es muy interesante A ver Cuando hace el funeral de Dorrego Dorrego es fusilado en Navarro Sepultado en la iglesia de Navarro Y Rosas decide levantar un monumento funerario en La Recoleta Es interesante porque La Recoleta es más bien un panteón federal Que es un panteón liberal Y hace traer los restos desde Navarro Y él preside los funerales Se hace una gran ceremonia en la catedral Del cortejo fúnebre se calcula que participó la mitad de la población de Buenos Aires 60.000 habitantes en ese entonces Y cuentan las crónicas de que él mismo introdujo los huesos de Dorrego Dentro de la bóveda Y en un gran dramatismo rindió homenaje allí Y eso fue como... Y vos eso lo ubicás como la primera utilización política para llamar algún modo de... Sí, sí, claramente De la muerte Claramente Después cuando se traen los restos de Lavalle Lavalle con toda la historia aquella que cuenta maravillosamente Ernesto Sábato Termina sepultado en el Potosí, en la iglesia matriz De ahí lo trasladan a... Es increíble porque es como cierta afición al turismo cadavérico, ¿no? Es muy raro, dejen a los muertos en paz En paz, en paz Los padres de San Martín han estado en cuatro lugares sepultados Lavalle de Potosí lo llevan a Chile De Santiago de Chile lo llevan a Montevideo Y era el tiempo de la guerra civil Y el comandante de la confederación que atacaba a Buenos Aires Era Pedernera Que había sido uno de los hombres que habían acompañado Lavalle Luego de su muerte Y entonces se reúnen los jefes Se declaran diez días de alto el fuego Entra Pedernera con los restos de Lavalle hasta la Recoleta Y a los diez días la guerra civil Pero digamos hasta el poder simbólico de los muertos Ahí puede uno verlo, ¿no? ¿Qué otros mitos hay en la Recoleta de algunos de los trumbos? Bueno, hay uno que es el esencial, te diría Porque ocurrió en la Recoleta Que es la historia de Rufina Campaceres La hija del escritor Eugenio Campaceres Que en un viaje a... Este es el monumento, una belleza arnubó exquisita Muy bonito Eugenio Campaceres viaja a Europa Allí se casa con una muchacha De la cual la alta sociedad sospechaba un origen tumultuoso Entonces, medio que la rechazaron Tienen a Rufina Que nace el 31 de mayo de 1883 Él muere luego Y esta chica el día que cumple 19 años Pega un grito La descubren desmayada en su habitación Viene un médico No encuentra signos vitales Viene otro médico Entre los tres médicos que se reúnen La declaran muerta La madre para no soportar el escarnio De que la alta sociedad se mofara De esa circunstancia Decide sepultarla en la tumba del lado La antigua tumba de los Campaceres Sin velorio, inmediatamente A la semana llega Le pide al cuidador que le abra la bóveda Y descubren que el ataúd está movido Luego de una rencilla Quien entró, quien no entró El cuidador decía de ninguna manera Descubren que esta joven En realidad fue sepultada viva Con un ataque de catalepsia Fue el primer caso público De catalepsia No había habido velorio No hubo velorio Claro Bueno, para eso sirve Para eso servía Sobre todo en aquellos tiempos Que no había Bueno La madre Ahí empezó a ser muy criticada Porque empezaron los rumores En realidad Narcotizaba a la joven Para ser amante del novio Toda una serie de fantasías Que no eran ciertas Y manda a hacer este monumento Cuatro años después Donde vemos a la joven Intentando abrir la puerta Es decir que Rufina Esta fue la historia más fuerte Y después en los mitos Decían que en realidad El tema se descubrió Porque la abuela regresó Desde París Porque soñó Que su nieta había sido Sepultada viva Lo cual hubiera sido milagroso Porque Imposible Claro que Tomó un vuelo del France Claro pero además La abuela llevaba 20 años muerta Así que eso hubiera sido más Bueno aparte Luego esto da lugar A la historia De la dama de blanco Porque allá por el año 20 En el palé de glas Un muchacho Queda deslumbrado Por una joven Pálida Rubia Muy bonita De ropas blancas Bueno toda la noche Bailan juntos Y en un momento dado Ella le dice Me tengo que ir Él lo único que alcanza Es a ponerle el saco Porque hacía mucho frío Era en el mes de julio Y al día siguiente La busca Llama a la casa Y la madre reacciona Aidadamente La madre Lucía Basich Va a ser luego pareja Luego de la muerte De esta chica Va a ser pareja Del presidente Hipólito Yrigoyen Porque Yrigoyen Un hombre extraño Que tuvo tres parejas Estables Pero nunca se casó Y nunca reconoció Sus hijos Bueno la cuestión Es que La madre Por supuesto Reacciona Aidadamente El muchacho Va al cementerio Para comprobar Que es cierto Y la leyenda Dice que encontró El saco colgando Del picaporte Pero bueno Esto en realidad Es una leyenda Porque en todo lugar Donde muere una joven Nace esta idea Siempre hay Claro Aunque Arturo García Burr El actor Allá por los años 50 Dijo haberse encontrado Con Rufina Que le contó la historia Por el lado trasero Del cementerio Pero bueno Esto ya forma parte De estos mitos Que se van convirtiendo En verdad ¿Qué es lo que lleva La gente a recorrer El cementerio? ¿Curiosidad? ¿Morbo? Bueno Es una mezcla ¿No? Es decir El cementerio Patrimonialmente Es una joya Sí claro 1500 esculturas 2400 vitrales Obras de todos los escultores Y todos los arquitectos Importantes del mundo A fines del siglo XIX Cinco miembros De la primera junta Están sepultados allí Cinco congresales De Tucumán 26 presidentes De los 42 presidentes Muertos Es decir La historia te atrae Hay algo de morbo A mi me ha pasado Que alguien me diga Pero Lázaro Nos va a mostrar Algún cadáver Alguna momia ¿No? Por supuesto Uno transita Por otro lugar Y Digamos Es como un descubrimiento Es como un descubrimiento Porque Realmente Es un museo A cielo abierto Y Por ejemplo Muchos Muchos extranjeros Les sorprende El hecho De que no hay lápidas Es decir Los ataúdes Por una forma Muy particular Del ser De los argentinos Dejamos los ataúdes A la vista Y eso Eso se convirtió En una competencia Para ver Quién tiene El ataúd Más lujoso Así que en un tiempo Los grandes escultores Los grandes evanistas Llega a ver Ataúdes fundidos En bronce Una cosa ¿Ataúdes en bronce? Sí, sí, sí Nunca había eso en la vida No, no, no Hay ataúdes en caoba Ataúdes Y bueno, claro En caoba Repujados en plata Con manijas de oro Todo para lucir Es decir Esa visión De la Argentina Que era el país Más pobre Del imperio español Que se convierte En el país más próspero De Sudamérica Influyó mucho Y obviamente El tema De que las tumbas Sean realmente importantes De que las bóvedas Sean realmente importantes Es básicamente Para los demás Bueno Exactamente Yo siempre digo Que la Argentina Al carecer De nobleza original Claro Cuando la alta burguesía Terrateniente Comienza a sentirse Una nobleza Establece Tres grandes Símbolos materiales El castillo Inglés En la estancia El palacio Francés En la ciudad Y el mausoleo italiano En el cementerio De la ciudad O del pueblo Una vez que estaban Esos tres símbolos Uno podía decir Que bueno Ya somos parte De esa nobleza Incluso En los años 10 En los años 20 Era común Una visita De cortesía A los amigos Para mostrar La futura tumba Se hacía eso Se hacía eso Y hay Digamos Varios casos Que tienen ya Su tumba prevista Hoy día En el cementerio Y aún no la han ocupado Es una costumbre Muy extraña Que tiene que ver Eso que vos decías Del contacto Con la muerte Y sobre todo La eternidad La supervivencia Del nombre Más allá del tiempo Su crédito Está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay perrito! Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil Que poner me gusta Convertir tus puntos En recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre Toda historia Termina con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto Toda historia Termina con final abierto Todos despertando Y yo sigo despierto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!